Continuamos con RTV Sports, ahora para conocer la historia de Malvina D'Agostino, la violense que está militando en el básquetbol colombiano, que tuvo su debut hace un par de semanas, ya compartimos parte de la nota que desarrollábamos con ella la semana pasada y ahora nos va a seguir comentando sus inicios, su desarrollo en el básquetbol, cómo fue que empezó con esta historia que la llevó por la selección argentina, que la tuvo con la camiseta roja de talleres consagrándose en el torneo federal y que hoy la tiene justamente allí, en el país cafetero, en la Liga Nacional Colombiana de Básquetbol Femenino. Así, continuamos con RTV Sports, Malvina D'Agostino y su historia. Y para emparejarlo también, para que no haya un super equipo contra los otros, está bueno, mirá, no sabía, está bueno ese método, pero también implementarlo y tenerlo en cuenta también en otros certámenes aquí. Está bueno porque sí, como vos decís, empareja y deja más o menos todos los equipos bien formados. Bien, ¿y de lo que viste? ¿Alguna jugadora deslumbrante? ¿Jugadora que haya, si hubo y esta vez? Y más o menos, yo no conozco por nombre. La verdad que a veces soy muy cuelgue con los nombres, más que nada acá en el básquet colombiano no lo tenía muy presente, pero sí, todos los equipos hay dos o tres jugadoras que son de apellido, que te dicen, hay que marcarlo así, así, y como todo equipo siempre tiene dos o tres jugadoras importantes. De lo poco que pudiste ver, y ya no te hablo de básquet, sí de la ciudad, porque bueno, uno conoce, no tuve la posibilidad de ir a Medellín, pero me han hablado, he visto, la verdad es una ciudad preciosa, es una de las más grandes de Colombia. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustaría conocer? La verdad que me gustaría conocerla, que espero, si tenemos tiempo, conocer algunos puntos que ellos nos digan que son turísticos. La verdad que la ciudad se ve linda, por lo que vemos con Joa, que está muy tranquilo. Acá no hay cuarentena en este momento, pero sí siguen con protocolos y todos, y de las 10 de la noche a las 6 de la mañana hay toque de queda. Pero igual se ve muy poca gente en la calle, se ve lindo, la gente muy amable, se nota que te quiere, que si necesitas algo te lo da, todo. La verdad que eso sí, bueno. ¿Y en cuanto a la pandemia, sí en números, seguís más o menos los contagios, están complicados los efectores públicos, los hospitales, o está tranquilo en ese sentido ahí? ¿Acá? No, ni idea. No, acá no tengo miedo. ¿Lo seguís? No, 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 no. Bueno, te vamos a... No, que no lo quise saber porque capaz que me daba miedo venir. No, está bien, está bien. No, pero nos enteramos de eso, que hace, creo que, ¿cuánto hacía? Unas dos semanas que están sin cuarentena, digamos. Bueno, bueno, en buena hora y ojalá que se mantenga así porque también tiene que ver con la responsabilidad de la gente en cuanto a los cuidados porque, o sea, tampoco le tienen que estar exigiendo estar confinados, más allá de ese toque de queda que me parece perfecto porque por ahí, para mantener también algún tipo de rigor en la noche, si no los cuidamos nosotros no podemos cuidar al resto. ¿Eh? Teniendo en cuenta la... Sí, totalmente. La pandemia. Pero bueno, no quiero irme tampoco mucho de tema. Dejemos de lado la pandemia y hablemos de vos en cuanto a lo que fue tu elección del básquet. ¿Cómo fue que arrancaste a jugar al básquet? ¿Vos allá en Viale ya tenías una pelotita naranja picadas o cómo se dio? En Viale siempre, como toda mi familia involucrada en el club, siempre arrancaba todos los deportes, siempre los dejaba. El básquet no, nunca lo dejé. Siempre seguía ahí jugando en femenino. Después hubo una fase de mi momento que jugué al fútbol un año entero y en ese verano fue, creo. Mi bebé me dijo, ¿queréis ir a un campo a talleres? Y ahí surgió todo, que después al otro año arranqué en talleres y bueno, ya no... Ahí seguí jugando. No paraste más. ¿Y cuántos años tenías ahí? Tenía 13, 14, no me acuerdo bien. Sí, 13, 14 años. ¿Y quiénes estaban de profe? Estaba el Pata, imagino. Sí, Pata, Romanati como preparador físico y PASPA era mi entrenador, digamos. Bien, traduzcamos para la gente, Cristian Gómez el Pata, Cristian Romanati el preparador físico, Roma y Andrés Grancelli el PASPA. Tres bastiones del básquet femenino, ya no solamente de talleres, sino a nivel provincial. Exacto. Bueno, y ahí empezaste a ver que tenías condiciones, te gustaba el grupo, porque bueno, sabemos, conozco el club en particular, pero sabía que se llevaba bien con las otras chicas, digamos, el grupo humano también tiene mucho que ver en esto de la continuidad. ¿Vos qué sentías, que te ibas a dedicar al básquet o que era una cuestión de divertirte nomás? Primero arranqué, era muy chica, divertirme fue un esfuerzo muy importante para mí y para mi familia, porque siempre tenía que viajar, la escuela, era chica todavía. Yo siempre lo tengo muy presente que PASPA fue una gran ayuda, yo llegaba para nada y él me buscaba de la terminal todos los días que iba. La verdad que yo siempre lo tengo muy presente a eso con él. Y bueno, después fui creciendo y el grupo siempre, casi siempre fuimos las mismas. La verdad que con las chicas hasta el día de hoy es amistad pura. Nos llevamos creo que muy bien con la que tengo que hablar, nunca hubo ningún problema. Que siempre fue lo más importante en el club, creo yo. Eso lo tengo muy presente siempre. Y fueron pasando los años y en talleres, bueno, se dio una constante que fue ganar títulos. Todo lo que jugaban lo ganaban. También sentirse protagonista y poder coronarlo con títulos creo que también ayuda a la hora de decir, bueno, es por acá. Sí, sí, yo creo que también fue eso que nunca tuve ningún problema en el club, siempre nos fue bien, nunca hubo la posibilidad de tener que cambiarme, siempre el club me aceptó, yo acepté al club muy bien. Y bueno, se iban dando las cosas y seguí hasta el día de hoy y sigo jugando al básquet. La verdad que muy agradecida. Nunca pensé cuando arranqué esa vez llegar a donde he logrado todas las cosas, la verdad que no, nunca. Y ahí en tus inicios tenías alguna inspiración, alguna jugadora que decías, uy, mirá cómo juega esta, yo quiero jugar como ella. No, se daba nomás. No, no, no. Tranqui. Sí, siempre se trata de ver, de corregir, de mirar, porque es muy importante siempre observando, mejoras un montón. Pero no, no, creo que no, nunca tuve una referente. Sí.